El tan conocido vestido que usó Kristen Stewart en la primicia mundial de Amanecer 2 ya está a la venta y tú podrás ser la próxima dueña. Hola, ¿qué tal a todos? Amigas, por fin ustedes podrán ser las dueñas del mismísimo vestido de Kristen Stewart diseñado por Zuhair Mirad. Sí, me escucharon bien. No crean que va a ser alguna copia o imitación, sino aún tiene el sudor de la estrella. Bueno, no creo el sudor porque esa noche estaba haciendo mucho frío, pero por lo menos tendrán la satisfacción de que llevarán el mismo vestido que ella. Se trata del elegante vestido largo en color nude que era sin tirantes y el corsé abrazaba sus curvas que llevaba un delgado y pequeño cinto de moñito que le dio un toque muy juvenil esa noche. El vestido le quedaba largo y el estampado era de encaje con tela sólida que tapaba solo parte del trasero de Kristen. Como pueden ver, la vista por detrás era bastante sexy, pero no se perdió la elegancia al mostrar casi su trasero. Así es que ustedes también cuidadito con esto. Bueno, ella debajo del vestido sí llevaba como un traje de cuerpo y el vestido fue pues impresionante. Y ahora imagínense ustedes poder usar este lindo vestido. Ella lo donó a beneficio de la fundación Robin Hood que ayuda a los afectados por el huracán Sandy, según informa Charity Buzz. El gramuroso vestido será autografiado y subastado mañana por un mínimo de $2,000 dólares. Bueno, yo chequé porque a mí sí me interesó y actualmente alguien ya ofreció $3,750 dólares por él. Según la página, el vestido tiene un valor de $7,500 dólares. Eso es claro, sin contar que fue usado por la estrella del momento. Bueno, también quiere decir que estoy más que segura que alguien ofrecerá mucho más dinero. ¿Llegarán a los $10,000? Bueno, yo que pensaba que tal vez con mis $50 dólares tener una oportunidad, pero bueno, me tengo que esperar. También esperemos que sí lo vendan a este alto precio para que ellos puedan ayudar a las víctimas de este huracán que dejó atrás muchas familias sin vivienda. Pero bueno, yo quiero saber ustedes qué opinan de que ella haya donado justo este vestido o el vestido del recuerdo que usó en la primicia mundial de su más exitosa película de Amanecer 2. Bueno, opinen en los comentarios debajo y claro, espero que estén suscritos al mejor canal juvenil solo por YouTube, Clever TV. Yo soy Vivian Fadiola y nos vemos en el próximo video.